¿Cómo están? Bienvenidos a esto es Mis News, noticias rápidas en pocos minutos. Yo soy Leo y así comencemos. Un tráiler cargado de alimento enlatado se terminó volcando en la México-Puebla, en Ixtapaluca, Estado de México. El chofer, quien conducía, por supuesto, exceso de velocidad, pierde el control de la unidad y termina chocando contra un muro de contención. El hombre, por cierto, quedó prensado y fue trasladado al hospital. La vialidad se vio afectada por más de siete horas. Quedó grabado el momento en el que dos hombres le prenden fuego a la fachada de una casa en la colonia Vicente Suárez de la capital oaxaqueña. Después del incendio, se dan a la fuga, se difundieron las imágenes para poder dar con su paradero. Continúan con gran actividad. El popo durante la madrugada emitió fragmentos incandescentes sobre sus laderas y una columna de ceniza que alcanzó un kilómetro de altura. Protección Civil informó, mientras tanto, que por el momento no hay riesgo para la población. Eso es terrible. Son más de 70 personas las que han muerto por las devastadoras inundaciones que azotaron Valencia y en España. Las lluvias torrenciales dejaron carreteras, pero también pueblos completos bajo el agua. Autoridades rescatan a residentes atrapados. Algunas personas incluso treparon árboles para no ser arrastrados por la corriente. Ese mi Iron Man, Robert Downey Jr. le dice no a la inteligencia artificial. Dejó en claro que no quiere que lo recreen con esta tecnología, ni cuando haya muerto. Aseguro que va a demandar a los futuros ejecutivos que especulen recrear su imagen. Así nos pedimos de esta vuelta informativa, pero nos vemos mañana aquí en Mis News. Noticias rápidas en pocos minutos. Yo soy Leo. Pásenla bien. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!